Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear cualquier teléfono marca ZTE El modelo en el cual yo lo hago es el Z982 Quiero decirles que este procedimiento obviamente va a borrar todas sus cosas de su teléfono También quiero decirles que después de este procedimiento Si ustedes le pusieron o vincularon una cuenta de Google a su teléfono También la van a ocupar Es la cuenta de Play Store para ser exactos También quiero decirles que este procedimiento lo pueden aplicar para corregir Si o si muchas fallas que se presentan en su teléfono Por el uso a través del tiempo Bueno, con el teléfono 100% apagado Vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda, soltamos solamente el botón de encendido Y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón Aparece este menú Con el botón de bajar volumen Vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y presionamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borro general del teléfono Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition Y presionamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y presionamos botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí Solamente hay que presionar botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse al canal Cuando el teléfono arranque Si les pide La cuenta de Google Entonces tendrían que utilizar otro método Que al igual entre mis canales Ahí encontrarán el método efectivo Para quitar la cuenta de Google Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima No olviden suscribirse al canal